ah buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital nos acompaña a daniel pittet daniel con yo yo en renú a la región digital nos acompaña también jose luis que va a ejercer de traductor muchas gracias daniel pittet presentó ayer le perdono padre sobrevivir a una infancia rota un libro editado por mensajero que es un editorial del grupo de comunicación loyola es un libro en el que daniel cuenta narra su historia de abusos por parte de un sacerdote durante bastantes años y su proceso de reconstrucción personal y también de reconciliación con la iglesia de cómo la iglesia también le ayudó a salir de este de este infierno es muy importante por el testimonio y sobre todo porque muchas estamos demasiado acostumbrados a hablar de de la iglesia en este campo muy mal y también es cierto que que es una gran mayoría la gente de iglesia que deplora como no podía ser de otra manera los abusos a menos cualquier abuso en realidad daniel pittet escribió este libro que ha prolongado el papá francisco daniel como surge la oportunidad de poder y la valentía de poner de poder poner en el papel tus experiencias como ha sido el proceso que la tela la chance por la oportunidad por ese libro y como no te encontraste el proceso de escribir el libro entonces si queremos que el libro yo lo había preparado desde hace unos años yo quería ofrecerlo a mi muerte como testimonio a mis hijos y ahí había una amiga que se llama micheline que me había ayudado a preparar el texto y bueno se podría decir que el libro él lo había preparado hace ya tiempo con la idea de regalárselo a sus hijos cuando él muriera como testamento de su vida y con contó con la ayuda de una amiga micheline que le ayudó a redactar el texto los hijos de tus hijos hasta este momento tienes seis hijos seis hasta este momento sabían algo de tu experiencia o esto fuera era una especie de regalo confesión también para ellos antes de escribir los textos, ¿vos hijos ya sabían de su historia o es una sorpresa para ellos? no, no, entonces yo había contado mi historia porque la gran peor que tenía que hacerse violar un día, entonces lo que quería decir a todos los padres que nos escuchan es que lo que he dicho a mis hijos es que, en el fondo, su hija es privada y que nadie tiene el derecho de tocar, es contrario a la ley y que si hubiera un problema, hay que venir a decir a nosotros los padres, dice que si había hablado del tema con sus hijos porque él tenía también la preocupación o el miedo de que sus hijos pudieran sufrir abusos y por eso había hablado con ellos desde pequeños y les había dicho que su sexo era algo privado y que nadie debía tocar y que si alguien intervenía ahí pues tenían que decírselo a los padres porque era algo contrario a la ley. Cuando hablamos de abusos sexuales en la iglesia en cualquier otro en cualquier otra parte los periodistas cometemos, tenemos la tentación de intentar hurgar en qué sucedió, en los detalles y demás. Voy a intentar que si no sea el caso, me interesa más, a no ser que tú quieras contar algo, pero me interesa más el momento en el que siendo un niño dices no y cómo prosigue tu vida hasta que tomas conciencia de que eso ha formado parte de tu infancia y cómo lo incluyes dentro de tu proceso de crecimiento vital. Yo quería saber, cuando habéis subido estos abusos sexuales, ¿cuál es el momento en el que usted dice no, en el que se ha terminado, en el que se ha terminado y cómo se ha terminado en el que se ha terminado. En el que se ha terminado en 1968, yo estaba servante de messe a la cathédrale de Fribourg y ahí un prate era venido a la messe y me dijo que, él era capucin, él me dijo que él había un merle que chante y que habla. Él me dijo si quería ver ese merle. Él habitaba todo cerca de nosotros a 100 metros de nuestro lugar y yo fui ver ese padre que me violó la primera vez. Él me violó más de 200 veces. Lo que quiero decir también es que violar una vez a una persona es ya mucho más. Es ya la catástrofe. Bueno, él era monaguillo en la catedral de Friburgo y ayudaba a misa y un día uno de los sacerdotes que iban a celebrar misa le dijo que era un fraile capuchino, en su convento tenían un mirlo que hablaba y que sí quería ir a verlo. Entonces él, por curiosidad, fue a ver el mirlo y esa fue la primera vez en que fue violado. Después, durante cuatro años, fue violado, pues, repetidas veces. Él calcula que más de doscientas, pero dice que aunque hubiera sido solo una vez, pues ya es suficientemente terrible, ¿no? Inaceptable. Entonces, si queréis, mi vida se ha quedado hasta ocho años y hasta 12 años. Bueno, dice que eso. Se puede decir que su vida se detuvo entre los ocho y los doce años, ¿no? Ese periodo fue el periodo más triste de su vida y, bueno, recuerda que lo único que sentía era que se quería morir, ¿no? Pero, digamos, le 15 août 1971, fue la fe fe de María y el Péreo a hablado tan bien. Entonces, durante la messe, hay gente que lloraba después del sermón del Péreo. Y ahí, yo he entendido que, en el fondo, era ciertamente un buen preu, pero que, de otro lado, había otra persona que era un coche y que iba a violar de nuevo. Entonces, justo después de la messe. Y es ese día que dije que debía le perdonar, porque él no sabe lo que hace. El día de la asunción de la Virgen, el 15 de agosto de 1971, él estaba en la iglesia y este padre estaba predicando y él veía que la gente estaba muy conmovida por el sermón. Incluso algunas personas lloraban, ¿no? Y entonces, dice que ahí él comprendió que en este hombre, en realidad, había dos personas, ¿no? Un buen sacerdote que predicaba y que conmovía a la gente y un cerdo que le iba a violar después otra vez, ¿no? Y entonces, él se dio cuenta de que era un enfermo y de que, bueno, pues tenía que perdonarlo, ¿no? Bueno, pues mi chance, fue que mi madre, de abajo, mi madre, fue que décedió este año. Y pues hemos estado colocando en una familia, yo, me jong Lee, con mis novios, mis hermanos y sois en una familia. Y allí, mi madre, que era vice general de un orden, del orden de saint Paul, ha visto que haya algo que no jugaba. Ella me preguntó, sin nunca me decir, ella me dijo un día, ¿por qué vas a ir a este parto? Y ahí, no he podido le responder, y él me dijo, tú no irás. ¿Estás contento? Sí, mi tante. Y ahí, una última vez, él me ha violado y me dijo de todas maneras, yo no tenía más necesidad de ti. Bueno. Pues ve y dile que no vas a visitarlo más. Y él fue a ver al sacerdote y le dijo, mi tía no me permite venir más a verle. Y él lo violó otra vez y le dijo, bueno, te puedes marchar total ya no te necesito. Pues dice que, bueno, él rezaba mucho durante este tiempo. Y rezaba por él pidiendo a la Virgen y a Santa Teresa del Niño Jesús que le libraran de esta situación. Y bueno, él cree sinceramente que Santa Teresa del Niño Jesús le protegió y que también por su intercesión es como él ha podido llegar a perdonarnos a este hombre. ¿Se puede perdonar desde un punto de vista humano y cristiano y seguir adelante? ¿O no es un proceso tan, iba a decir sencillo, tan lineal? Si no que uno puede decir perdono, pero esas pesadillas tienen que volver y volver y volver continuamente? ¿Cómo se avanza hacia adelante? Y si es verdad que ese perdón se puede, se puede sostener y hacerse realidad. ¿Es posible de perdonar desde un punto de vista humano y chrétiano? ¿Cómo funciona este perdón? Porque las causas, las causas, las causas que están ahí están sin duda muy bien. ¿Cómo se hace con eso? Entonces, perdonar es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo he hecho hace 11 años. Me he perdonado, pero nunca olvidaré lo que me ha sucedido. Entonces, si queremos, voy a sufrir hasta la muerte. Perdonar es muy difícil. Él dice que él perdonó cuando tenía 11 años, pero nunca olvidó. Y nunca olvidará. Él piensa que llevará su sufrimiento consigo hasta la muerte. Perdonar es tan común, pero nunca olvidaba. Y cristo qué haría. Perdonar al sources y profesor. Y la verdad que yo he children, que mi excepción de eso, y aún así les decimales, quizás sea Potter. Que dí weet que mi excepción de eso. Lo pronto ya quie de perdonaron, pero y ahora habían cumplido. Que después, el día que lesanderan alometer, pinko y quería y otros meses, con mi excepción de eso. C'est là que j'ai compris que j'étais devenu un homme libre, un homme debout, à jamais debout. Et ça a été pour moi le plus beau moment de ma vie dans le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler à des victimes, je peux parler à des pédophiles. Je suis libre, je suis là, je peux encourager, je peux aider. Et c'est peut-être ma vocation future, c'est de prier pour tout ce monde, tout spécialement pour les personnes violées, mais aussi pour les pédophiles. C'est là que j'ai compris depuis quelques mois qu'un pédophile souffre peut-être plus qu'une victime dans le sens où il a des pulsions qu'il ne peut pas arrêter. C'est en fait une souffrance et tous les pédophiles qui ne sont pas malades psychiatriquement souffrent. J'en ai vu plusieurs qui sont venus me voir et je pense que c'est terrible d'être pédophile, vraiment. C'est quelque chose d'énorme, d'horrible, mais il faut le dire, il y aura toujours des pédophiles jusqu'à la fin des temps. Il y aura, il y a 80% de pédophiles dans la famille, 19% c'est dans les clubs sportifs, les associations, 1% c'est l'église. Donc la majorité des prêtres, eh bien c'est des chiques personnes qui font connaître Jésus-Christ et c'est ça qui est le plus beau. C'est que dans le fond, moi j'ai été violé par un prêtre, il y en a plus de 100 qui m'ont relevé. C'est-à-dire que il reçoit beaucoup pour ce sacerdote qui avait abusé d'église et il y a fait quelques mois d'église pour l'église, pour l'église, accompagné par son l'obispo. Et en ce moment, quand il le vio, comprendit qu'il avait fait bien en pardonner-lo, quand il avait 11 ans, parce qu'il se confirmait en sa comprension de que ce homme était un enferme, effectivement, et il était très blessé, et il se sentait en ce moment énormément libre. Il se sentait en ce moment libre, il se sentait en ce moment libre, une personne en pied, qui est capable de parler avec des victimes de abusos et capable de parler avec des pederastres, et qui a entendu aussi que les pederastres parfois souffrent, peut-être plus que ses victimes, parce qu'ils ont des pressions, qu'ils ne sont capables de détenir, et, en ce moment, le mal que font, ne sont capables de contrôler. Donc, bon, il se dit qu'il y a la pederastie, il se dit qu'il y a la vie, parce qu'il y a la vie, et non seulement en la église, évidemment, il se dit qu'il 80% de les cas de pederastie se donne en les familles, 19% en instituciones juveniles, groupes de deportes, temps libre, etc., et un 1% en le contexte eclesial. Donc, la partie de la église est la menos, mais une partie est là aussi. Et, en ce sens, il dit qu'il y a la desgracier de rencontrer avec un sacerdote que abusé de lui, mais il y a la grâce de rencontrer avec un sacerdote que lui a aidé à levantarse. Et, en ce sens, la majorité des sacerdotes sont bonnes, et qui prennent à cabo leur mission de annoncer à Jésus-Christ. Il faudrait dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur pour ceux qui souffrent, parce que le problème d'une personne qui a été violée, c'est qu'il ne parlera pas. C'est le silence, et le silence tue. C'est-à-dire qu'il faut que ces personnes puissent parler, peut-être un ami, un thérapeute, quelqu'un qui puisse entendre ça. Et puis, surtout, comme moi, personnellement, j'ai été soigné pendant 20 ans par un psychiatre, j'ai fait deux tentatives de suicide, j'ai aussi roulé avec des médicaments, parce que je ne pouvais plus, j'avais peur de tout, des angoisses terribles. Et ça, ma foi, il faut se faire aider. On ne peut pas sortir seul d'une histoire comme ça. Ce n'est pas possible. C'est très important de aider les victimes, parce que le problème est que la plupart ne se atrevent à parler. Il dit que le silence mata. Pour pouvoir pouvoir se cesser, c'est nécessaire de parler de ce que l'on a vivé. Et parler avec qui soit, avec un ami, avec un thérapeute. Il dit qu'il a été 20 ans avec une aide terapéutique, avec une terapie psychique. Il a passé angusties, des mieds, des pressions, des différents types de médicaments. C'est-à-dire, non c'est possible de salir seul de quelque chose comme ça. C'est nécessaire d'aide. C'est nécessaire, surtout, de parler et de trouver quelqu'un qui le crée à un et qui l'on puisse confier. La plupart des sacerdotes ne sont pederistes. Comme bien disait, la Iglesia est un 1% ou un 2%, dependiendo de los estudios, pero no es el lugar donde más se producen los abusos a menores. Lo que tal vez más molesta en la sociedad es la dinámica de silencio que se daba cuando uno era abusado en el seno de la Iglesia. Y se le victimizaba doblemente por ser abusado y por si denuncias, si dices algo, ten cuidado del daño que vas a hacer a la Iglesia por un error y a la vez al sacerdote, como mucho, se le trasladaba a otro sitio donde podía seguir cometiendo esas atrocidades. Eso lo viviste y luego, por otro lado, ya pasando al presente, ¿crees que eso está cambiando? Sí, es cierto que los casos de abusos en la Iglesia son solo 1% de los abusos sexuos, pero lo que más escandaliza los gente, es el hecho de que estos abusos han sido souvent cachados y los precios han sido simplemente transferidos a un otro lugar donde continúa a hacer eso. Y las víctimas también han sido forcadas al silencio porque decimos que si te hablas, te amenazas la Iglesia, te haces mal a la Iglesia. ¿Has vivido eso en su historia? ¿Crees que eso ha cambiado o está en train de cambiar en la Iglesia? Bueno, yo, personalmente, yo he vivido eso porque la primera vez que yo he abierto la Iglesia gracias a un niño que tenía 7 años, que se llamaba Thibault, en el libro, y que ha sido violado por la misma persona, el mismo prate que yo, entonces, yo he hecho todo lo que podía para, digamos, la Iglesia, etc. Y la Iglesia, yo he ido la ver, pero me dijo que no había más de suces, que no se ocupaba de él, que no había más de suces a ver, y lo han cambiado en Francia, a Grenoble. Entonces, ahí, él ha violado de nuevo las diez y diez de jóvenes. Entonces, yo estaba muy fachado. Yo estoy muy fachado, cuando me, contra los superiores de este prate, porque yo creo que es inadmible de hacer sufrimos a los niños cuando se sabe que la persona va violar. Entonces, yo he tenido mucho de rancor en mi, y es cierto que, ahora, en 2017, el pape Benoît XVI ha hecho mucho para explicar, para poner en place las células para que las personas que han sido violadas sean entendidas. Hoy, en 2017, todas las personas que han sido violadas por los precios, deben absolutamente ir a las diocétas, y, a su suceso, y deben depender una caña, incluso si es prescrita, para el civil, porque, al menos, serán reconocidos, y serán reconocidos, y serán reconocidos, es serán un hombre debajo. Él ha vivido esto, efectivamente, en sus carnes, porque es la primera vez que denunció a este sacerdote. No fue por sus abusos, sino porque se encontró, cuando él tenía 29 años, con un niño tibó, que estaba siendo abusado por el mismo sacerdote que había abusado de él, y eso le irritó tanto, que fue a hablar con los superiores de este capuchino, y ellos le creyeron, efectivamente, y le dijeron que no se preocupara, que iban a poner fin a esto, y tal y cual. Pero, años después, él se enteró de que no habían puesto fin, sino que simplemente lo habían trasladado a Grenoble, a Francia, y allí seguía trabajando en párroquias y seguía violando a niños. Entonces, él dice que sí que siente mucho rencor contra estos superiores, que, sabiendo que si tienen estas cosas, no les pusieron freno como debían. Hoy dice que, afortunadamente, esto ha cambiado mucho en la Iglesia. Allá el Papa Benedicto XVI tomó una postura muy clara frente a la pederastia, y Francisco ha seguido en esta línea. Y entonces dice que, bueno, hoy lo que tienen que hacer las personas que hayan sido abusadas por algún sacerdote es acudir a su obispado y denunciarlo, y empezar un proceso canónico, porque, aunque esto haya prescrito para la ley civil, en la Iglesia no prescriben este tipo de conductas. Entonces, sigue siendo punible, aunque hayan pasado muchos años. ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? Yo también quiero decir que si, por hasard, y esto existe, hay gente que no quieren escuchar todavía hoy, pues hay la Comisión Nacional, hay una Comisión independiente de la Iglesia que puede escuchar. Y eso es automático, no hay ningún problema. Hay que ir y ir, y también hay que pedir una ayuda psicológica, para que puedan hacer su disposición, porque es bastante difícil de hacer, pero veréis y seréis creados. Dice que, si por casualidad uno se encuentra con un obispo que no está dispuesto a acoger estas, que todavía hay obispos que no han entrado por esta línea del Papa, digamos, entonces que tiene que acudir a, hay comisiones nacionales independientes de la Iglesia para investigar este tipo de delitos, y entonces que acuda a estas comisiones nacionales y allí recibirá la ayuda que necesite, también psicológica, porque no es fácil, ¿no?, declarar todas estas cosas y revivir la historia, y, bueno, pues que ahí va a encontrar la ayuda necesaria. Tendría muchas preguntas, te voy a hacer dos para concluir. A mí lo que más me ha impresionado del libro, si te soy sincero, es la última parte. De tu encuentro con el sacerdote, con Joel Ayard, y el encuentro que después mantienen la persona que ha escrito el libro contigo y el obispo, que no sé qué sentiste primero cuando volviste a verle, después de tanto tiempo, y después al leer la transcripción de esa conversación, porque a mí me perturbó mucho algunas de las respuestas y de las sensaciones de lo que debía sentir por dentro el monstruo, el abusador. No sé cómo lo sentiste tú cuando lo leíste. Él dice que la parte del libro que le ha afectado más, es quizás la última parte, la reunión, la reunión con su abusador, y luego la conversación que tiene con Micheline y con nosotros. Él se pregunta qué se siente, cómo se siente, primero cuando se siente frente a la persona, después de todo tiempo, y luego cuando habéis visto su testimonio sobre esta conversación. Entonces, he tenido mucha chance. Soy un hombre ouvert y he querido que mi abuso aparezca en el libro. Es yo quien le quería. Porque es como en el divorcio, queríamos saber los errores, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Y cuando leí su testimonio, yo fui catastrófico. Yo me dije que es exactamente lo que he vivido a 11 años. Es un gran malado. Un manipulador, siempre, no cambió. Un gran malado. Entonces, cuando leí visto, yo no lo conocía. Pero no sé por qué. Como yo le había perdonado, para mí, era alguien. Pero yo no había ninguna... Cuando leí visto, yo estaba sorprendido. Yo no había ninguna ambigüidad. Es decir, que es mi violador. Yo nunca olvidaré. Pero para mí, es un hombre tan pobre, que en el fondo, era como un hermano. Yo leí dado una bolita de chocolate. Él me gusta mucho chocolate. Y leí dije al reloj. Yo leí abrazado. Y leí dije, nos encontramos en el paradiso todos los dos. Salud. Sí. Dice, bueno, que él tiene la suerte de ser un hombre abierto. Y que él, desde el principio, también quiso que en el libro, estuviera el testimonio de su abusador. Dice que es un poco como en los divorcios. Bueno, escuchar a la otra parte. Pero, que, ciertamente, cuando se encontró con él, fue un momento... Bueno, cuando leyó el testimonio de él, también, vio que, efectivamente, se confirmó en lo que él había percibido a los 11 años. Este hombre era un enfermo. Un manipulador. Seguía siéndolo. A pesar de su ancianidad, ¿no? No había cambiado. Y cuando fue a verle, bueno, pues, dice que... Él, sí, claro, recordaba todo lo que le había hecho sufrir. Es su violador. Pero, a la vez, veía a un hombre tan pobre hombre, ¿no? Que él, bueno, pues, sentía como compasión de él. Y sentía casi, pues, como que veía en él un hermano, ¿no? Dice, bueno, que le regaló una caja de chocolate. Él sabía que el chocolate le gustaba mucho. Y, bueno, le dio un abrazo. Y, bueno, pues, sí, fue una experiencia fuerte, ciertamente, para él, sí. Bueno, lo que es muy interesante, es que se descubre, con mi padre, que Joel Allá, nunca fue anunciado a Roma, hasta ese libro. Entonces, gracias a ese libro, en el fondo, una commission, interna toda la Suiza, a la iglesia, y a la comunidad religiosa, con ellos, y, bueno, que hay gente que se hiciera. Lo que quería decir, a la iglesia, en suizo, con la comunidad religiosa, con las comisiones, con las comisiones independientes. Lo que es también interesante, es que hay muchos más que se anuncian, y, bueno, hay muchos, incluso en las escuelas, las escuelas de mujeres, con la filas también, con las escuelas, con las escuelas, Y, bueno, se anuncian, porque, cuando se ha sido violadas, normalement, malheureusement on a tellement honte qu'on garde ça pour soi dice que con su obispo descubrieron que este religioso que había abusado de él y de otros muchos niños nunca había sido denunciado a Roma por sus superiores entonces al aparecer el libro, el libro ha contribuido a que en Suiza se haya hecho un acuerdo entre las diócesis y todas las comunidades religiosas para hacer una investigación general en el país sobre los abusos sexuales que haya habido por parte del clero también en colegios religiosas, también con niñas y dice que lo curioso es que se ha hecho la investigación y apenas nadie ha presentado denuncias cuando es cierto que ha habido muchos casos pero que dice desgraciadamente en este tipo de abusos la gente siente tanta vergüenza que se lo guarda para sí es muy difícil que se denunciara lo que le diría es que aquí en Madrid o en España hay millones de personas que han sido violadas entonces les voy a decir yo pienso mucho a ustedes necesito coraje pero yo pienso a ustedes mi sufrimiento es la misma que la de la y espero que podáis un día decirlo a alguien él dice que está seguro que aquí en España también hay millones de personas que han sido violadas y que piensa mucho en ellas y que quería decirles bueno pues que su sufrimiento es el mismo que el suyo y que espera que un día tengan el coraje el valor de hablar Daniel muchísimas gracias por tu testimonio por contarlo por ayudar a que muchas víctimas puedan sentirse por lo menos acompañadas y aunque a nadie se le puede obligar a sacar a luz los horrores que ha vivido pues hay gente valiente que lo hace hay gente valiente que con sobrevivir ya tiene bastante los que no hemos afortunadamente sufrido este tipo de abusos no los podemos poner en tu piel pero sí agradecerte el papel y el servicio que está haciendo a la propia iglesia y a la sociedad por contando tu historia y de esta manera sin odio y construyendo muchísimas gracias y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital muy buenos días